Increíblemente, este cisne negro está alimentando estos peces Y muchos dirán que los está alimentando para después comérselos, pero no Los cisnes negros son del género Cygnus y son casi totalmente herbívoros Es decir, que es muy poco probable que se coman estos peces Ejen en los comentarios por qué creen que este cisne estaba alimentando esos peces ¡Muha!